¿Qué es Caltrote 600 Más D y para qué sirve? Caltrote está indicado para la prevención y el tratamiento en personas que sufren de carencias de calcio y vitamina D. Por ello, puede ser usado para contrarrestar la osteoporosis en pacientes que sufren con esta deficiencia. Ayuda a prevenir la osteoporosis. Mejora la absorción y fijación del calcio en los huesos. Este suplemento alimenticio puede ser tomado por niños desde los 8 años y adultos. ¿Qué contiene Caltrote 600 Más D? Caltrote está compuesto con calcio y vitamina D. Calcio, 600 miligramos. Vitamina D, 400 UI. Debes saber que la vitamina D es fundamental para la absorción del calcio en los huesos, por lo cual, una persona que tiene una deficiencia de esta vitamina, puede ser más propenso a desarrollar problemas relacionados. Además, la vitamina D también participa en el sistema nervioso, muscular e inmune. Asimismo, la vitamina D es útil, tiene beneficios en el embarazo, ya que ofrece más calcio al cuerpo para que pueda trabajar mejor en el desarrollo del feto. En la menopausia, las mujeres suelen perder calcio debido a causas hormonales, por lo cual, Caltrote 600 Más D coadyuva al reducir el riesgo de fracturas. Este suplemento funciona al contrarrestar el aumento de PTH, hormona que regula el nivel de calcio en la sangre e incrementa la absorción intestinal del mineral calcio. ¿Por qué falta vitamina D? La vitamina D se puede conseguir a través de tres vías, alimentos, la piel y los suplementos como Caltrote. Si una persona sufre de deficiencia de esta vitamina, puede ser por las siguientes causas. No recibe suficiente exposición a la luz solar. No recibe suficiente vitamina D en su dieta. No absorbe suficiente vitamina D de los alimentos. Fumar y consumo excesivo de alcohol. Su hígado o sus riñones no pueden convertir la vitamina D en su forma activa en el cuerpo. Toma medicamentos que interfieren con la capacidad del cuerpo para convertir o absorber vitamina D. Para revisar qué está pasando y remediarlo, será necesario acudir al médico y seguir las recomendaciones. ¿Cómo se debe tomar Caltrote 600 Más D? La vía de administración de este suplemento alimenticio es oral, son tabletas. La dosis recomendada es la siguiente. Niños mayores de 8 años, tomar una tableta al día en compañía de alimentos. Adolescentes y adultos, tomar una tableta dos veces al día en compañía de alimentos. Presentaciones de Caltrote 600 Más D. Caltrote es un producto de laboratorios Pfizer y lo puedes hallar bajo las siguientes presentaciones. Caltrote 600 y D, frasco con 30 o 60 tabletas. Caltrote 600 y M, frasco con 30 o 60 tabletas. Recuerda que el uso de este suplemento es responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa. ¿Cuánto cuesta y dónde comprar Caltrote 600 Más D? Si necesitas adquirir este suplemento, lo puedes hallar algunas farmacias físicas y en línea del país. Su precio varía según la presentación que elijas. Caltrote 600 y D, frasco con 30, su precio ronda entre los 100 y 130 pesos mexicanos. Caltrote 600 y D, frasco con 60, su precio ronda entre los 200 y 230 pesos mexicanos. Caltrote 600 y D, frasco con 30, su precio ronda entre los 120 y 150 pesos mexicanos. Caltrott 600 y M, frasco con 60, su precio ronda entre los 190 y 210 pesos mexicanos. ¿Qué es Caltrott 600 más M? Es probable que en el mercado encuentres un producto llamado Caltrott 600 más M, el cual está diseñado para con base en la fórmula de DI, pero añade cuatro minerales esenciales que favorecen a la formación de huesos resistentes. Zinc Manganeso Cobre Magnesio Estos minerales pueden ser de gran ayuda en las etapas de embarazo y menopausia. Este producto puede ser tomado por adolescentes y adultos. Consideraciones antes de usar Caltrott 600 más D Antes de iniciar un tratamiento con Caltrott 600 más D, tu médico debe informarte sobre los riesgos y restricciones que esto implica. Contraindicaciones Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula Hipercalcemia Hipercalciuria Precauciones Enfermedad renal Arteriosclerosis Antibióticos con fluoroquinolonas, tetraciclinas o levotiroxina ¿Qué efectos secundarios produce Caltrott 600 más D? Este suplemento puede producir algunas reacciones adversas como Diarrea Estreñimiento Distensión o dolor abdominal Flatulencias Eructos Náuseas Vómito Hipercalcemia Hipercalciuria Nefrolitiasis 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 Gracias.